Muy buenas tardes, queridos participantes. Les saluda nuevamente la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós. En esta oportunidad vamos a compartir la información acerca de este tema muy interesante que es prácticamente el pan de cada día de nuestra carrera, que es las técnicas de inducción del trabajo de parto. Como ustedes ya conocen, esto básicamente es la labor que nosotros desempeñamos en las funciones que nosotros tenemos como personal de obstetricia en nuestros establecimientos de salud. ¿Quién no ha realizado la atención de un parto? Ya sea un parto tóxico, un parto tal vez distóxico, que presentó algún tipo de complicación. Y hasta que llegó el momento de la atención de parto, obviamente la paciente está en trabajo de parto, ¿no? En un trabajo de parto que ya de conocimiento nosotros sabemos que se distribuyen o se dividen en una fase latente de trabajo de parto, en una fase activa, la cual depende mucho de la cantidad de horas en base a si es una gestante primípara, si es una gestante matípara, ¿no? Entonces, todo eso, esos factores, todas esas características, nosotros vamos a evaluar durante el desencadenamiento del trabajo de parto de nuestros gestantes. Asimismo, cuando nosotros básicamente estamos con nuestra gestante monitorizándola, ya sea sus funciones vitales, ya sea el monitoreo fetal, o en este caso, cómo va evaluando, cómo va progresando, perdón, la dilatación de nuestra paciente, vamos a emplear, no siempre, pero en la mayoría de veces vamos a emplear estas técnicas de inducción, ¿no? Técnicas de inducción que muchas veces nos pueden ayudar a que el parto sea más, tal vez más accesible, ¿no? Un parto más rápido, no tampoco tan rápido, tampoco vamos a hablar de un parto precipitado, ¿no? Pero que sea más accesible y de esta manera poder apoyar a nuestra paciente para que no tenga tanto agotamiento. Porque muchas veces tenemos gestantes, ¿no? Que estamos atendiendo, sobre todo los que son primerizos. Y tienden a demorar bastante a veces en la dilatación. A veces se sale de la curva de nuestro partograma, ¿no? Que nos da un signo de alerta de que este trabajo de parto no está yendo de la forma normal, de la forma fisiológica, como tendría que ser, ¿no? Y habría que evaluar ciertos parámetros a ver si nuestra gestante es apta, tal vez para, emplear algún tipo de técnica de inducción y poder ayudarle a que el parto se desencadene de una forma más accesible, más tranquila, ¿no? Más rápida, sin generar algún tipo de complicación ni para la madre ni para el ceto cuando se dé la atención respectiva, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esta pequeña introducción acerca del tema que vamos a brindar en esta oportunidad, vamos a dar inicio con la ponencia. Vamos a iniciar básicamente socializando o prácticamente definiendo acerca de los conceptos de este tema, ¿no? ¿A qué se refiere cuando yo indico que tengo una inducción, un trabajo de parto? ¿A qué se refiere este tipo de conceptos que nosotros tenemos? Un ratito, por favor. Ok, un momento. Ya, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la primera diapositiva, queridos participantes, hablando sobre diferentes conceptos, ¿no? Acerca de diferentes bibliografías de lo que significa lo que es inducción. ¿A qué nosotros llamamos inducción? ¿Qué concepto tenemos acerca de esta terminología? Según una fuente bibliográfica del Williams, ¿no? Que nosotros conocemos bastante de este autor, indica que la inducción es la estimulación en sí de las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, ya sea co o sin ruptura de membranas coreomióticas. Asimismo, también indica este autor que el cuello uterino se cierra, ¿no? Cuando el cuello uterino se cierra y no se dilata la inducción del parto, se va a comenzar con el paso a realizar una maduración cervical. Es decir, que este es un proceso que va a emplear ciertas prostaglandinas para poder, ¿qué? Reblandecer el cuello uterino y de esta manera poder empezar a dilatar o empezar a abrir el cércoles. Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, indica que la inducción es una intervención médica mediante métodos farmacológicos y o mecánicos que genera contracciones uterinas regulares y modificaciones cervicales con la finalidad de desencadenar el trabajo de parto. Asimismo, esta fuente bibliográfica manifiesta que es el procedimiento a desencadenar contracciones uterinas para conseguir un parto por vía vaginal, ¿no? Un parto normal. Nosotros sabemos que el aspecto fisiológico de la dinámica uterina, ¿no? Que tiene que ver con la intensidad, la frecuencia, la duración de la contracción uterina, es lo normal, ¿no? ¿Cuánto es lo normal? Tres contracciones en un periodo de 10 minutos, ¿no? Eso es lo normal, es cuando se podría decir que agarra patrón esa paciente, ¿no? Agarra patrón su dinámica uterina. ¿Con una duración de cuánto? Puede ser de 30 hasta 35 o hasta 40 segundos aproximadamente, lo que dura una contracción uterina normal. Entonces, siempre hay que estar vigilando, que es muy importante, que el útero se relaje durante este proceso de contracción. Si bien es cierto, pueden haber escenarios, ¿no? En donde el útero no se contrae, donde la paciente prácticamente tiene la contracción uterina y tiene un exceso de tono, un exceso de tensión muscular, eso se llama hipertonía, ¿no? Es como una hipertonía uterina. O una hiperdinamia también, ¿no? Que esta terminología se define como una dinámica uterina en exceso. ¿Qué hay en exceso? Lo normal es que pueda llegar hasta 5 contracciones la paciente. Es lo normal. Si ya estamos hablando de un caso que es una paciente que está aumentando, que está pasando esta cifra, ¿no? Ya estamos hablando que esta paciente me está haciendo un cuadro de hiperdinamia uterina, ¿no? Y eso ya básicamente es algo que no es normal, es algo patológico. Hay que ver por qué está sucediendo ese tipo de alteración en el embarazo de esta mujer. Muy bien. Entonces, ya hablamos acerca de diferentes conceptos qué significa la inducción en el trabajo de pacto, según diferentes autores. Ahora, la conducción, que es otra terminología que vamos a ver en este tema, se refiere básicamente a la estimulación de las contracciones uterinas espontáneas, que se van a considerar inadecuadas por falla en la dilatación del cuello uterino y el descenso fetal, ¿no? Porque a veces no hay un buen descenso del feto, ¿no? A veces la paciente está ahí con contracciones, tiene unas contracciones, buena intensidad, buena duración, pero la presentación no baja, ¿no? Le evalúo, no sé, por ejemplo, a las 3 de la tarde y tiene una altura de presentación de menos 3. De ahí da las 5 de la tarde y sigue en menos 3, ¿no? La dilatación avanza, pero no desciende la cabeza fetal. Entonces, ¿por qué muchas veces puede suceder eso? Una, hay que descartar, por ejemplo, si ese feto tiene tal vez un circular de cordón, ¿no? Que básicamente eso nosotros lo diagnosticamos por una ecografía obstétrica. Hay que ver también tal vez si este feto, ¿no? No está haciendo un DSP, una desproporción cefalopélvica, que no está encajando bien en la pelvis. Entonces, hay diversos factores que hay que evaluar detenidamente cuando apenas nosotros, como CETRAS, veamos alguna señal de alerta o algo que no esté yendo de la forma fisiológica o normal, como tendría que ser. En relación a la maduración cervical, este es un procedimiento dirigido para facilitar el proceso netamente del cuello uterino. ¿Qué va a ocasionar en el cuello uterino la maduración cervical? Que va a ser el uso de ciertas prostaglandinas para lograrlo. Va a lograr el ablandamiento, el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Recuerden, queridos participantes, que nosotros para realizar un proceso de inducción en el trabajo de parto, de una técnica de inducción, en este caso la más conocida, la más común, que es como la oxitocina, que es un útero inhibidor, un útero tónico, perdón, tenemos que primero antes pasar a lo que es la maduración cervical. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo una gestante, por ejemplo, que el cuello está cerrado, que no hay dilatación, no hay contracciones, no hay dinámica, no hay nada, la paciente está en cero, está tranquila. Entonces, yo de frente no voy a iniciar con una inducción con oxitocina. Entonces, primero hay que evaluar ese cuello. ¿Cómo es ese cuello? ¿Se está blando? ¿Se está duro? ¿Se está largo? ¿No? Hay que evaluar primero la consistencia del cuello del cervix, ¿no? Y posterior a ello, ya se decide con qué técnica se va a iniciar. No es que directamente uno va a iniciar colocando el oxitocina. Hay que evaluar diferentes parábamos. Muy bien. Entonces, en el caso de la inducción, en el caso de las indicaciones, ¿no? Para realizar una inducción en un trabajo de parto, ¿cuáles son? Hay indicaciones que se dan propiamente dichas del embarazo y indicaciones maternas. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones del embarazo? Antes de pasar a esta parte, me estaba olvidando. A ver, ya que estamos hablando de diferentes conceptos de inducción, ¿a qué llamamos inducción? ¿A qué llamamos conducción? ¿Y a qué llamamos maduración cervical? Para poder tener bien definidos estos tres conceptos, estas tres terminologías. Vamos a recordar un poquito acerca de lo que es la parte anatómica del cuello uterino. A ver, cuando nosotros estábamos en nuestros estudios de pregrado en la universidad y en nuestros cursos de anatomía 1, anatomía 2, etcétera. A ver, el cuello uterino en su mayor porcentaje o en su mayor componente, vamos a llamarlo así, ¿por qué tipo de tejido está conformado? Porque tiene mucho que ver la anatomía con lo que es la relación de la maduración con la inducción. porque la oxitocina va a generar ciertas reacciones o se utiliza por ciertas reacciones en relación a su composición así como lo que son las diferentes prostaglandinas. Ya, a ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es el tejido que en su mayor parte está compuesto por el cuello uterino? A ver, vamos a recordar un poquito de anatomía. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama ese tejido? A ver, vamos a ayudarlos un poquito. El tejido en sí es el tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo más o menos va a ocupar entre un 85 o un 95% de la composición del cuello uterino. Y en un menor porcentaje o en un menor componente va a estar constituido por toda la musculatura lisa a nivel del cuello, ¿sí? Y a nivel del cuerpo uterino ¿por qué va a estar conformado? También va a estar conformado por músculo liso y por tejido conectivo. ¿Pero cuál es la diferencia? Que el músculo liso va a estar en una mayor proporción que el tejido conectivo, ¿no? Que es muy diferente en este caso con la que es la parte del cuello. Es muy importante saber porque muchas veces colocamos misoprostol, a veces colocamos en algunas oportunidades eso que colocan hasta iosina para reblandecer el cervix para que pueda incorporarse más el cuello y a veces ni siquiera sabemos por qué utilizamos esos componentes, ¿no? O cuál es su función fisiológica a nivel del cervix, a nivel del cuello uterino. Por eso es importante saber la parte de anatomía para saber de qué está compuesto y cuál es su mecanismo de acción frente a ese tipo de medicamentos. Ahora, el cuello uterino va a estar constituido por matriz de tejido conectivo como les estaba indicando. Ahora, ¿qué básicamente nosotros vemos como tejido conectivo? Está el colágeno, está la elastina, ¿no? Todos, están los osteoblucanos, etcétera. Y estos básicamente van a conjugarse, ¿no? O van a unirse con con este tipo de músculos, con los fibroblases, el epiterio, los vasos sanguíneos, esas cosas, ¿no? Que básicamente nosotros sabemos y que va a estar también compuesto por colágeno. El cuello uterino también está compuesto por colágeno. En donde aquí hay una participación importante que es el ácido hialurónico. ¿Qué hace el ácido hialurónico aquí en el cuerpo uterino, en el cuello uterino? ¿Qué función tiene aquí? Ustedes se preguntarán. El ácido hialurónico va a aumentar su nivel al final de la gestación y una vez que aumenta su nivel va a disminuir la producción de colágeno y como disminuye la producción de colágeno, va a producir un reblandecimiento del cérdix. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se relaciona en este caso con este tipo de cambios que se dan cuando una mujer se encuentra en trabajo de parto? Ya así como el borramiento, la dilatación, estos componentes básicamente intervienen en este tipo de mecanismo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva que estábamos viendo acerca de las indicaciones. Muy bien. Entonces, como les estaba manifestando, hay dos tipos de clasificación en la inducción. Por ejemplo, las indicaciones del embarazo se indica generalmente a pacientes que presenten embarazo prolongado o embarazo eterno. ¿No? Ruptura prematura de membranas, un cuadro de colestasis, un cuadro de coriamnionitis, ¿No? La coriamnionitis que era una infección de las bolsas coriamnióticas que pueden llegar a producir una sepsis materna, ¿No? Una sepsis materna, también una sepsis neonatal que se puede llevar a complicar. En indicaciones maternas tenemos a las enfermedades hipertensivas del embarazo donde aquí manifestamos básicamente a lo que es la preeclampsia, por ejemplo, ¿No? Una paciente con un cuadro hipertensivo grado, por ejemplo, no vamos a esperar a que la paciente entre en trabajo de parte, si es que no está con dilatación ni nada, ¿No? Si no corre el riesgo y es un cuadro hipertensivo que se puede manejar, que la paciente esté estable, no hay ningún tipo de daño de órgano, se puede realizar una inducción. Pero si ya estamos frente a un escenario que la paciente está presentando preeclampsia con criterios de severidad, con daño de órgano, ya sea órgano, ya sea la parte hepática, la parte renal o la parte neurológica, ahí sí, obviamente, por más que no esté en trabajo de parto, tiene que hacerse una cesárea de emergencia, ¿No? Son dos escenarios muy diferentes. En el caso de diabetes materna, indicaciones fetales, ¿No? Como la restricción de crecimiento intrauterino, ¿No? La restricción de crecimiento fetal, como se indica ahora que es la nueva terminología, según la COCO, y lo que es la muerte fetal, ¿No? En las contraindicaciones, para realizar una inducción, tenemos contraindicaciones absolutas, como lo que es la placenta, por ejemplo, si una paciente tiene placenta previa o basa previa, no se le va a realizar una inducción, o si yo tengo una paciente con una presentación fetal anómala, ¿No? Que es una presentación fetal anómala, que me ven ese feto en transverso, o que me ven ese feto en podálico, ¿No? O un feto en oblico, entonces, no voy a, por más que tenga una buena dinámica, por más que la paciente esté estable, no tenga riesgos, no se puede realizar una inducción, si es un feto, en una presentación inadecuada, ¿Sí? Prolapso del cordón umbilical, también, no es recomendable hacer una inducción con un prolapso del cordón umbilical, ¿No? Porque a veces hacemos la rotura de membranas, ¿No? Hacemos lo que es el RAP, la rotura artificial de membranas, por ayudar a la paciente, porque baje la presentación, y al final puede ser que el cordón esté ahí presentándose de inicio, y no la cabeza. En vez, puede ser un prolapso de cordón, puede llegar prácticamente a ser un sufrimiento. Entonces hay que ver todo ese tipo de características. El herpes genital también está contraindicado. Lo que son contraindicaciones relativas, tenemos al embarazo múltiple, al polidramnios, a la enfermedad cardíaca materna, a los patrones de frecuencia cardíaca fetal anormales, que no requieran el parto inmediato, a las grandes multipares, ¿no? Estos pacientes que tienen siete, ocho, nueve hijos, ¿no? Estantes que nos llegan a nuestros establecimientos, no se recomienda realizar una inducción con úterotónicos o con prostalandinas, por la sencilla razón de que este útero puede romperse, puede ocasionar una rotura uterina. Entonces, en ese caso, por ejemplo, también está contraindicado. En casos de hipertensión severa, presentación podálica, presentación por encima del estrecho superior de la pelvis, ¿no? Un DSP o una incisión uterina previa, ¿no? Una cesarea anterior, por ejemplo. O con una cesarea anterior con periodo intergenético corto, peor todavía. Ya, entonces, todas estas cositas siempre hay que tener criterio, colegas, hay que tener criterio para poder saber si esa paciente que yo tengo es apta o no es apta para tener, para que tenga algún tipo de inducción en su trabajo de parto. Hay que evaluar ciertos parámetros. Muy bien. ¿Cuál es el riesgo de la inducción? ¿No? Todo siempre tiene un riesgo. El riesgo es el siguiente, la inducción del trabajo de parto, cuando se compara con un inicio espontáneo del parto, pueden presentar con mayor frecuencia hiperdinamia. ¿Qué dijimos que era la hiperdinamia? La presencia de dinámico uterino, el exceso, ¿no? Contracciones uterinas más de lo habitual, más de cinco, que puede conllevar a ciertas complicaciones. El hipertono como sin alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Aspiración de meconio, puede ser uno de los riesgos, rotuluterina, intoxicación hídrica, prolaxo del cordón umbilical, posamniorexis, ¿no? La amniorexis, como habíamos dicho, la ruptura de membranes que hacemos. No hay evidencia de que aumente la tasa de cesáreas, no siempre va a terminar necesaria una inducción. Y se debe tener precaución especial por el riesgo aumentado de rotuluterina en un caso de cesárea anterior. Y cuando hay hiperdistensión uterina, ¿no? ¿En qué casos hay una hiperdistensión uterina? Embarazos múltiples, polidramios, cetos macrosómicos, etcétera. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son las expectativas de la inducción? Las expectativas de la inducción que uno tiene son varios factores que van a aumentar el éxito de la inducción del trabajo de parto. ¿Cuáles son esos factores? Uno, multiparidad. Dos, que tengan un IMC menor a 30. Tres, que tengan un huello uterino favorable. ¿Cómo vamos a saber si es una paciente que tiene un huello uterino favorable? Mediante el test de bicho, ¿no? El test de bicho se evalúa en diferentes parámetros que nos dan una puntuación y en base a esa puntuación nosotros podemos saber si ese huello uterino, si ese cerviz es apto o no es apto para poder hacer una inducción en el trabajo de parto. ¿Cuánto generalmente tiene que tener la puntuación para poder indicar que es un huello favorable? Un bicho de 9 a más. Un bicho inferior a 6 o de 6 a menos es un bicho inadecuado. Un bicho que va a fallar, que no va a tener ex desinducción, no va a ser favorable. Y con un peso fetal al nacer menor de 3 kilos con 500 gramos. Muy bien. Entonces, hasta acá. Prácticamente hemos visto diferentes términos, ¿no? Diferentes definiciones, lo que es la diferencia de cuando yo digo que es una inducción, cuando digo que es una conducción del trabajo de parto, y una maduración cervical. ¿En qué pacientes puede, podemos hacer esta inducción del trabajo de parto y en qué pacientes no podemos o está contraindicado la inducción del trabajo de parto? ¿Ya? Entonces, esto es importante. Hemos hablado un poco de la parte de la anatomía del cuello uterino, ¿no? por qué está compuesto, por qué tipo de tejido, y vamos a ver más adelante cómo va a funcionar o cómo va a hacer su efecto de su mecanismo de acción frente a ese tipo de medicamentos que se colocan en estas técnicas de inducción. Los métodos para la inducción del trabajo de parto se van a dividir según la condición del cuello uterino, que se va a determinar según la clasificación del scoundrelation, que va a ser básicamente una referencia difundida y bastante aceptada que va a permitir clasificar el cervix si es de forma favorable o desfavorable. Por eso siempre, cada vez que se va a realizar la evaluación en una gestante que se encuentra en trabajo de parto, nosotros evaluamos como centras diferentes parámetros. Evaluamos cuál es la consistencia del cuello, cuál es la posición del cuello, ¿no? Cuánto es la dilatación de ese cuello, si el cuello está largo, si está grueso, si está posterior, si está centralizado. Asimismo, cuánto está incorporado, cuánto tiene de borramiento y por último, ya evaluamos parámetros como la altura de presentación o la variedad de presentación del efecto, ¿no? Entonces, todos estos parámetros a excepción de la variedad de presentación lo vamos a determinar con una puntuación en este test para ver si ese cervix es favorable o no es favorable y si a ese paciente se le puede emplear algún tipo de técnica de inducción en su trabajo de parto. Hay que evaluar primero todo ese tipo de criterios, no es simplemente administrar el medicamento o administrar el luterotónico o administrar la prostaglandina, ya sea para una maduración cervical, sino hay que ver diferentes parámetros o características si es que cumple o no cumple y de esta manera podemos evitar ciertas complicaciones materno-fetales, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, cuando es un cuello uterino desfavorable, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O a qué llamamos un cuello uterino desfavorable? ¿Qué me va a fallar esta técnica? Cuando, por ejemplo, se va a calificar un score o una puntuación de B-SHOT menor o inferior a 6, ¿no? Si yo estoy, mientras voy evaluando cada parámetro de este test y al final mi puntuación o mi resultado me sale 6 o menor a 6, entonces básicamente está más claro que esta maduración cervical o esta inducción me va a fallar. Es un cuello totalmente desfavorable. ¿Ya? Entonces, y el objetivo básicamente de la maduración cervical es lograr modificaciones típicas durante el trabajo de parto, tales como ya mencionamos, el ablandamiento, el borramiento y la dilatación del cerebro. ¿En dónde? ¿Cómo se va a lograr eso? Se va a lograr mediante la utilización de ciertos agentes, ya sea farmacológicos o mecánicos. ¿Y cuándo es un cuello favorable? Cuando se va a clasificar con un score de B-SHOT o una puntuación de B-SHOT mayor a 6. Muy bien. ¿Cuáles son otros riesgos acerca para la inducción del trabajo de parto? Por ejemplo, la tasa de parto por cesáreas, las cirugías uterinas, aumenta en especial en ulíparas. Algunos investigadores indican que refieren el incremento al doble o al triple de casos por cesáreas. Y hay estudios asimismo que demuestran que la tasa de cesáreas aumenta en pacientes con inducción de trabajo de parto que no habían presentado complicaciones previas a eso. Asimismo, en ulíparas con más de 41 semanas y sin vértice encajado, el riesgo de cesárea aumenta 12 veces, ¿no? Por eso es bueno siempre evaluar las características de los vértices. Perdón. Otro de los riesgos o las complicaciones que se puedan son las corionionitis, ¿no? Existe una mayor incidencia en comparación a las pacientes con trabajo de parto espontáneo. Las atonías uterinas también es clásico cuando se hace el uso de estos medicamentos para el UCI, ¿no? Cuando mi paciente hace un parto prolongado. También, ¿no? Un parto prolongado es clásico o es muy común ya de por sí a su cabeza tiene que venir que ese paciente sí o sí está comprobado que ya en más del 50% es posible que ese paciente me haga tonia uterina, ¿no? Como recuerdan ustedes, la tonia uterina es una de las complicaciones obstétricas más frecuentes durante la etapa del postparto, ¿no? Que se presenta con mayor incidencia donde básicamente se caracteriza ¿no? Que el útero no se relaja, ¿no? Como el útero no se relaja, está blando, está flácido, la paciente empieza a sangrar, empieza a tener un hemorragio, ¿no? Un sangrado activo. Y bueno, ya para eso se utilizan ciertos medicamentos como ustedes ya saben, para controlar el sangrado, diferentes maniobras, ¿no? Que ya le hemos tocado una oportunidad cuando hablamos acerca de todo lo que es referente a la clave roja. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la maduración cervical. ¿Ya? La maduración cervical, como habíamos mencionado, ¿no? En la primera diapositiva, es básicamente lograr el reblandecimiento, la dilatación, la incorporación del cuello, a través de ciertos fármacos o ciertas técnicas mecánicas que se le va a realizar a la pasión. Aquí, en esta maduración cervical, vamos a mencionar a lo que es el test de Bishop. El test de Bishop, igual o menor a 6, como ya habíamos indicado, se va a considerar un service totalmente desfavorable. Y es por lo tanto que la indicación de maduración cervical debe ser previa, antes, a la inducción de parque. Antes del inicio de la maduración cervical, se deberán evaluar los siguientes requisitos. Número uno, siempre tiene que constatar la indicación para la inducción. Dos, hay que revisar la historia clínica materna perinatal, ya sea la edad gestacional, ¿no? La fecha última de reglas, es una FUR confiable, si no es confiable, hay que guiarnos por la ecografía, sobre todo, si es una ecografía del primer trimestre, ¿no? Que es la que más nos acerca a la fecha estimada de parto y a la edad gestacional en nuestra paciente. El número de paridad, ¿no? Cuántos hijos, cuántos embarazos ya tiene esa paciente, si ha sido cesareada anteriormente, ¿no? Y si hay alguna contraindicación para que pueda desencadenarse en un parto vaginal. Asimismo, se debe informar a la paciente, ¿no? De cuál va a ser el procedimiento, por qué se va a hacer ese procedimiento, cuáles son los posibles riesgos o complicaciones para que de esta manera esté informada de todo suceso que pueda ocasionar durante este tipo de procedimiento. En el caso del uso del disoprostol, se debe tener un consentimiento de uso de medicación, ¿no? Aquí, básicamente, no manejamos mucho eso, pero deberíamos, ¿no? Al menos, en el lugar donde yo trabajo, no, cuando a las pacientes les realizamos este proceso de maduración cervical que obviamente es el ginecólogo el que lo realiza, no brindamos algún tipo de consentimiento, ¿no? Lo cual debería ser así para todas las pacientes, ¿no? Según el marco legal para evitar algún tipo de problema legal más adelante. Asimismo, durante la maduración cervical se debe hacer una evaluación de la pelvis y el tamaño del feto por si existiera una sospecha de desproporción cefalopélvica. Valorar y registrar la presentación del feto y condiciones obstétricas que tenga esa paciente mediante la exploración vaginal, ¿no? Como el test de visual y los parámetros que tiene. Evaluar asimismo el estado de las membranas coreamnióticas si están íntegras, si están rotas, ¿no? Hay que también ver eso. Y el registro cardiotocográfico basal durante 20 o 30 minutos para descartar la sospecha de bienestar fetal o una dinámica uterina regular. Muy bien. Entonces, antes de pasar con el test de visual, ¿no? Es importante básicamente lo que es la parte de la maduración cervical, ¿no? En la maduración cervical, ustedes ya saben, van a ser utilizadas ciertas prostaglandinas como la prostaglandina de 1, la prostaglandina de 2, ¿no? que vamos a ver con mayor detenimiento cuál, en quiénes son esas prostaglandinas para madurar el cuello uterino para esta manera que pueda empezar esa paciente con su proceso de hidratación. muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es el test de visual. El test de visual, como habíamos dicho, es como nuestra regla de oro, ¿no? Como que eso de cierta forma es nuestro apoyo para nosotros poder saber si ese cuello es favorable o no es favorable. como les indiqué, acá se ven diferentes parámetros, se ven cinco parámetros, uno es la dilatación, ¿no? y es en base a cuánto dilatación está, recuerden que la dilatación es hasta 10 centímetros, ¿no? que ya de ahí se considera después el periodo inclusivo. Si es una dilatación cero, ¿no? Si es una dilatación de uno a dos centímetros, una dilatación de tres a cuatro o mayor a cinco el puntaje estrés. El borramiento, ¿no? Si mi paciente tiene un borramiento de cero a treinta por ciento, de cuarenta a cincuenta por ciento, de sesenta a setenta por ciento o de ochenta a cien por ciento. Y la consistencia del cuello si es firme, si es intermedia, si es blanda, la posición también si es posterior, si es media, si es anterior, y la altura de presentación, ¿no? Si está en menos tres, en menos dos, en menos uno, más uno, más dos, ¿no? Los planos de Hodge, acá los planos de Lee también, ¿no? Que básicamente lo podemos determinar en este ítem que es la altura de presentación. Entonces, mediante la evaluación de estos ítems, de estas características, yo voy a poder determinar con qué puntaje tiene mi paciente en relación a este test, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a mi paciente que está con una dilatación de cuatro centímetros, ¿ya? y un borramiento de cincuenta por ciento y la consistencia del cuello está blanda y la posición está media y la presentación está en menos dos, ¿cuánto sería? A ver, si mi dilatación está en cuatro, sería un puntaje de dos, ¿correcto? Si mi borramiento está en cincuenta, sería un puntaje de uno, dos y uno serían tres. Si la consistencia del cuello es blanda, sería un puntaje de dos y sería ahí cinco. Y la posición es media, sería seis. Y si la altura de presentación está en menos dos, sería siete, mi puntaje. Entonces, ¿aplicaría o no aplicaría? Sí aplicaría. Sí sería un cuello favorable ya que prácticamente estamos indicando por teoría que si mi picho es de seis a menos es prácticamente un cuello desfavorable, una inducción que va a ser fallida, una técnica de inducción que va a ser fallida. Pero como no sale siete con este ejemplo, entonces básicamente se da una oportunidad que sí puede funcionar y puede ser una inducción que se puede funcionar. Obviamente que mi paciente no tenga ningún tipo de riesgo, no tenga ningún tipo de contraindicación como hemos mencionado en la diapositiva anterior. Muy bien, ya. La maduración cervical con prostaglandina. Acá vamos a ver, vamos a hablar acerca de las prostaglandinas C2, la prostaglandina E1, ¿no? Hay que ver básicamente, antes de hablar acerca de esta diapositiva, que existen dos tipos fundamentales de prostaglandinas, ¿no? Que básicamente son las prostaglandinas C1 y las prostaglandinas C2, como he dicho, que son sustancias derivadas del ácido araquidónico. Estas prostaglandinas, ¿cuál es su función histológica o fisiológica? Que van a producir cambios histológicos en el tejido conectivo. ¿Dónde les dije que estaba el tejido conectivo? En el cuello uterino, está en una mayor proporción que en el cuerpo uterino, ¿recuerdan? ¿Ya? ¿Ven cómo tiene relación cada cosa, cada terminología que se está viendo? Entonces, esos van a ser similares a los que se observan al comienzo del trabajo de parto de un embarazo eterno, por ejemplo, ¿dónde qué pasa? Fisiológicamente hay una disolución de las haces de colágeno, hay un acumulo del contenido hídrico de la submucosa que puede llegar a ser suficientes como para iniciar un proceso de parto. ¿Sí? La parte de hídrico, cuando yo digo hídrico, contenido hídrico, ¿a qué significa? ¿A qué se refiere? ¿No? La parte de intoxicación hídrico, contenido hídrico, más nos estamos relacionando con la parte de la oxitocina. ¿Ya? La oxitocina, como ustedes bien saben, tiene propiedades antihidréticas que puede llegar a ocasionar una intoxicación si se da en altas dosis ese tipo de medicamento. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, las prostaglandinas E2 básicamente ¿qué son? Aquí vamos a hablar de lo que es la dinoprostorna. Dinoprostorna, ese es su nombre, un poquito complicado, ¿no? La dinoprostorna es un análogo sintético de la prostaglandina E2 que indica que va a estar disponible en tres formas. una va a ser un gel, es una forma de presentación, la otra es una inserción vaginal de liberación prolongada y la otra forma de presentación es un supositorio de más o menos 20 miligramos, si no equivoco. Entonces, el gel básicamente y las formulaciones de inserciones vaginales de liberación prolongada van a estar indicadas solo para la maduración cervical antes de la inducción del trabajo de parto y el supositorio de 20 miligramos que también es una forma de presentación de este componente no va a estar indicado para la maduración cervical, ¿sí? ¿Para qué se va a utilizar entonces? Para la interrupción del embarazo, por ejemplo, entre las 2 y 20 semanas de gestación o también se puede emplear para la evacuación del útero después, por ejemplo, de la muerte de un feto, ¿no? Más o menos. ¿Cómo es el procedimiento? Es un aspecto de como una jeringuilla, una jeringa, una jeringuilla de 25 mililitros para una aplicación que se da intracervical en el fondo de saco. Más o menos se coloca un componente de 0.5 miligramos de este componente que es la dinoprostona y se coloca a la mujer en una posición sutil en donde la punta de la jeringa que ya está cargada se va a colocar intracervicalmente y el gel se va a depositar justo debajo del orificio cervical interno en donde básicamente la mujer va a permanecer durante al menos 30 minutos recostada, ¿no? Y la dosis va a poder repetirse hasta un periodo de cada 6 horas. Máximo se puede aplicar hasta 3 dosis. Recomendaba 24 horas después de la inserción nos indica que la mujer puede permanecer recostar menos 2 horas o 3 horas dependiendo, se retira la inserción y después de un periodo de 12 horas o al inicio del trabajo de parto se administra la oxitocina al menos 30 minutos antes de la administración de este componente. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es el procedimiento de cómo se coloca esta dinoprostona en una mujer, ¿no? ¿Qué cantidad se coloca? 0.5 a la mujer en una posición supina, ¿no? Con una jeringa se coloca en el fondo de saco y la mujer permanece en reposo. Se repite más o menos máximo 3 dosis. Ahora, en relación a la parte fisiológica de las prostailandinas, ¿cómo hace su efecto? Por ejemplo, ¿no? Acá vemos. Las prostailandinas va a haber un aumento de los estrógenos, lo que va a ocasionar una disminución de la progesterona. Asimismo, va a ocasionar un aumento de la síntesis endógena de estas prostailandinas, ocasionando en el cervix un rompimiento y un reordenamiento de las fibras colágenas a altas dosis de la contracción uterica, que es lo que va a ocasionar estos componentes farmacológicos. ¿Cómo es la administración? En el área de parto, cerca, hay que vigilar la frecuencia cardíaca fetal, la actividad uterina, ¿no? Todo esto es importante al momento de colocar ese tipo de forma. ¿Qué efectos secundarios puede presentar? Por ejemplo, ¿no? Puede presentar lo que es taquisistole uterina, que son más de seis contracciones en un periodo de diez minutos. Puede presentarse también una hipertonía uterina, que son las contracciones uterinas únicas que duran más de dos minutos. Una hiperestimulación uterina es aquella que lleva un trazo desalentador de la frecuencia cardíaca fetal, relacionada también con sufrimiento fetal. Se recomienda retirar el dispositivo antes de la aparición de una de estas ocurrencias, ¿no? Si pasara este tipo de virtualidades, hay que retirar esta prostaglandina de nuestra paciente. La taquistoleuterina básicamente va a ser una consecuencia como indica acá de la prostaglandina de dos y son básicamente las contracciones, ¿no? Que aumentan la intensidad, aumentan el tono, que el útero no se relaja. Y si el útero no se relaja, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el suceso o la complicación si el útero no se relaja? Si la paciente sigue teniendo contracción y no se relaja el útero. ¿Cuál es la complicación general que se puede dar en este tipo de episodio? La ruptura uterina, ¿ya? La ruptura uterina es el evento o la complicación más fuerte que se puede dar cuando el útero no se relaja. Muy bien. Entonces, la complicaciones como hemos visto, las más frecuentes en sí, vamos a ver por ejemplo lo que hacen las alteraciones de la frecuencia de la hipertonía, la hiperestimulación como hemos visto, ¿no? Las que son pocas frecuentes, que no se dan mucho, son náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Pérdida de la hiperestimulación secundaria, una hiperestimulación uterina, y lo que puede haber una de las complicaciones más raras, en realidad, que no se dan con mucho énfasis en los pacientes, es un CID, ¿no? Una coagulación intravascular diseminada o una ruptura uterina. Entonces, ¿qué contraindicaciones tenemos con las prostailandinas? ¿O cuándo no generalmente se puede utilizar ese tipo de fármacos cuando hay un trabajo de parto instaurado, por ejemplo, ¿no? Una administración simultánea de oxitocina, una multipalidad, pacientes que eran multiparas, que tengan más de 6 partos, ¿no? antecedentes de hipersensibilidad a las prostaglandinas, o que tengan algún tipo de contraindicación en dar un parto vaginal. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la parte de la prostaglandina I1, conocida o más conocido como el isoprostoro. El isoprostoro es una prostaglandina que se usa de manera extraoficial para la maduración del cuello uterino, ¿no? También una de sus funciones es para la prevención de la úlcera péptica en el caso de medicina general y puede utilizarse por vía oral o por vía vaginal, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito de hemorragias obstétricas en el caso de las hemorragias postparto, ¿no? Una paciente que durante el periodo de alumbramiento hace lo que es como estábamos hablando en su momento, ¿no? La toniuterina. Uno de los fármacos a utilizar es la oxitocina como ya bien conocemos para contraer el útero, ¿no? Porque está relajado, esa es la característica de la toniuterina. Y si en caso no funciona las técnicas de la compresión bimanal, la compresión de la aorta, el uso de la oxitocina o la ergometrina, ¿no? Ya también se implica el uso de misoprostole, ¿no? El uso de misoprostole como antagonista para la hemorragia obstétrica postparto. Ahora, puede administrarse por vía oral, sí, si mi paciente está estable, mi paciente está lúcido y está blando, lo puedo administrar por vía oral, pero si mi paciente está chocada, está letárgica, está confusa, sudorosa, obviamente, no se va a poder administrar por vía oral y habría que hacerlo por vía vaginal o en este caso, por vía vaginal no se indica, perdón, en lo que es una hemorragia postparto, tiene que ser por vía rectal, ¿no? Por vía rectal se coloca el misoprostole para de esta manera poder controlar el sangrado o la hemorragia obstétrica que hace esta paciente y lograr que el útero se compre. Muy bien. Seguimos. Bien. Bueno, Entonces, esta prostaglandina, como habíamos indicado, para el tema de la maduración cervical, se va a administrar vía vaginal. La dosis del misoprostol son 25 microgramos en la cuarta parte de una tableta en sí. El uso de este componente puede aminorar la necesidad de oxitocina para la inducción del trabajo de parto, así como los intervalos entre esta y el parto. Hay un riesgo de hiperestimulación uterina también. La dosis de 50 microgramos se va a vincular a taquicistolia, expulsión y aspiración de meconio más comúnmente que con el gel de la prostaglandina 2. Informes de ruptura uterina en mujeres con antecedentes de cesárea, como ya habíamos mencionado, que es una de las complicaciones mayores. Siempre hay que tener bastante cuidado con cualquier paciente que haya tenido una cirugía uterina previa. Porque el mayor riesgo de una cesárea es que el útero se rompe. Y obviamente en nuestro sano juicio no podemos analizar a una paciente, lo que es oxitocina, prácticamente conllevamos más a que esa paciente llegue a terminar en ese tipo de tragedia. Hay que ver bien los criterios, ¿ya? A ver, no sé qué pasa. A ver, un momento. 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 Ya, muy bien. A ver, seguimos. Entonces, como habíamos indicado, esta prostaglandina, que básicamente es el misoprostol, vamos a colocarlo por vía vaginal o por vía oral, ¿no? Y hay que tener bastante criterio para poder administrarlo, sobre todo si son pacientes de alto riesgo obstétrico como pacientes con cirugías uterinas previas. A ver, un momento, por favor. Tengo un problema ahorita con la diapositiva. Un momento. Entonces, el misoprostol, además de la maduración del cuello uterino, se puede utilizar para inducir también el trabajo de parto. El misoprostol vaginal, el seguido de la oxitocina, básicamente a veces es mejor, era mejor que solo utilizar la oxitocina, ya que en cierta forma va a disminuir algunos estudios de la tasa de cesáneas. No hay datos en sí que confirmen que el uso o no de esto tenga beneficios en cuanto al riesgo, costo y efectividad. Acerca de esta prostaglandina. Acerca de esta prostaglandina. Acerca de esta prostaglandina. Bien. Ahora vamos a ver la parte de las técnicas mecánicas. Hemos visto las técnicas farmacológicas, lo que son el uso de las prostaglandinas E1, E2, más adelante vamos a ver en relación a la oxitocina, a este útero tónico. ¿Cuáles son las técnicas mecánicas? Las técnicas mecánicas que también se aplican en estas técnicas de inducción del trabajo de parto es, por ejemplo, los donadores de óxido nítrico. ¿Qué son los donadores de óxido nítrico? En este caso son mediadores de la maduración del cuello uterino que van a estar conformados por dos tipos de compuestos. Uno es el mononitrato de isosórbida y el otro es el trinitrato de glicerido. Estudios que se han realizado a fines de este tipo de técnica no demuestran que sean tan eficaces como en las prostaglandinas. Entonces, eso también es un tipo de técnica mecánica, básicamente, que se realiza. Ojo, el óxido nítrico en sí no es un mediador de la maduración cervical. Las concentraciones que tiene este componente, que son los metabolitos de óxido nítrico cervical, se incrementan generalmente al comienzo de las contracciones uterinas y la producción de óxido nítrico cervical se va a incrementar fisiológicamente al comienzo de las contracciones uterinas. Pero en sí no es un método que se utilice o que no sea tan favorable para realizar la maduración del cuello uterino. Siempre en sí van a tener mayor eficacia, mayores resultados en lo que son las prostaglandinas. Muy bien. A ver, seguimos. A ver, seguimos. En las técnicas mecánicas, vamos a ver básicamente este tipo de componentes, ¿no? La sonda transcervical o el catéter transcervical, la infusión de solución salina extra-amniótica, los dilatadores cicloscópicos o el despegamiento de membranas para la inducción del trabajo de parto. En estas técnicas mecánicas, vamos a empezar con la sonda o el catéter transcervical, que básicamente es un catéter foli, como sin infusión, ¿ya? Como se ve aquí, esta parte de acá. Tiene prácticamente lo que tiene es una infusión salina extra-amniótica que se va a colocar internamente, como vemos acá. Se puede colocar a través del cuello uterino. Esta sonda se usa solo cuando el cuello uterino va a ser desfavorable, ¿ya? Ojo. Porque el catéter en sí va a tender a salir cuando se abre el cuello uterino. Va a ser adecuado en cierta forma para mujeres que tengan membranas íntegras o intactas, ¿ya? ¿Y cuál es el procedimiento? Como digo, se coloca un catéter foli a través del orificio cervical interno y se va a crear una especie de tensión hacia abajo, pegando el catéter hacia el muslo de la paciente. ¿Ya? Entonces, un tipo de modificación que básicamente se va a realizar de esta infusión salina extra-amniótica, va a usar una infusión salina causante a través de este catéter entre el espacio del orificio cervical interno y las membranas placentarias. La colocación de esta sonda en sí, o este catéter, va a producir cambios del cuello. Cambios del cuello que van a ser favorables y con frecuencia va a estimular las contracciones uteriles, ¿ya? Van a existir tres tipos, tres diferentes grupos de pacientes, en cierta forma que mostraron el uso de la sonda, o este catéter transcervical, versus el misprostor, en donde ambos se comprobó que tenían bastante eficacia. Los dilatadores higroscópicos o dilatadores cervicales son estos de aquí, como estamos viendo en la imagen. Los dilatadores higroscópicos es como una dilatación cervical, que se puede lograr usando este tipo de dilatadores, son como unos dilatadores cervicales osmóticos, ¿no? En donde se coloca o se necesita lo que es un espéculo para poder administrar o colocarlo a la mujer, en el que está en una posición reencostada. En sí, no se han logrado éxitos o resultados favorables con este tipo de dilatadores para la maduración cervical, ¿ya? ¿De qué están compuestos? De agua en forma de vapor o de líquido de su ambiente, por eso a menudo son utilizados como desicantes. El despegamiento de las membranas para la inducción del trabajo de parto también es otra técnica, ¿no? Este tipo de despegamiento de membranas va a aumentar las prostaglandinas séricas después del desdoblamiento y en un 66% comenzó el trabajo de parto en pacientes después de las 72 horas de haber hecho este tipo de técnica. ¿Cuáles son las conclusiones en esta primera parte? Que algunas técnicas van a favorecer el estado de apoyo uterino, ayudándolo también para la inducción del trabajo de parto. Pero en sí, no hay datos de que el uso de estas técnicas disminuyan el índice de cesáreas o aminoren la mortalidad materna y neonatal que aquellos que no lo ocasionan. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca del fármaco más utilizado por los obstetras, que es la oxitocina. ¿Cómo usamos la oxitocina? La oxitocina en sí, si ustedes lo ven de diferentes puntos de vista, o de diferentes ángulos, lo utilizamos para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para ese tema que estamos hablando, ¿no? Para una inducción, lo utilizamos para las hemorragias, ¿no? Entonces, en realidad tiene múltiples funciones. Este uterotónico es como que una gran fortaleza y un gran apoyo para poder prevenir una complicación o una muerte materna, que es algo en realidad bastante complicado, ¿no? Que siempre tratamos de prevenir en nuestros establecimientos. Muy bien. Entonces, la oxitocina, ¿no? La oxitocina, básicamente, como estamos viendo, es un uterotónico. Ciertos estudios clínicos o ciertas investigaciones que se han realizado han demostrado que a dosis bajas de este medicamento son igual de efectivas que las prostaglandinas E2 para la maduración cervical, aunque la hiperestimulación uterina y el sufrimiento fetal son más frecuentes que con el uso de las prostaglandinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la oxitocina? La oxitocina es un polipéptido sintetizado, ¿no? En las regiones supraóptica y paraventricular del hipotálamo de nuestro sistema nervioso central y almacenado en hipófisis posterior. Donde es secretado en forma pulsátil cuando se inicia el trabajo de parto, ¿no? Va a actuar por vía del segundo mensajero y va a incrementar la contractibilidad miometrial mediante la modificación del calcio intracelular. Estimula, hace una estimulación uterina, es una de sus funciones, hace una relajación vascular directa al músculo liso y tiene una actividad antidiurética. Su vida media básicamente de este uturo tónico es entre 2 a 10 minutos, ¿no? La respuesta a la oxitocina va a guardar relación directa con la concentración plasmática de la hormona y con la sensibilidad del miometrio. Por ejemplo, una gestante con 32 semanas de embarazo, la concentración de receptores para oxitocina en el útero va a ser 100 veces mayor que la encontrada en una mujer no embarazada. Y en el momento del trabajo de parto también va a ser otro valor, ¿no? Que va a aumentar hasta 300 veces más su valor normal. Por esta razón, a menor edad gestacional se requiere una dosis mayor que la que necesitaría a término de un embarazo. ¿Cuáles son básicamente las complicaciones, ¿no? De este medicamento. ¿Cuáles son las complicaciones de la inducción con oxitocina? Por ejemplo, la hiperestimulación uterina, ¿no? Es la frecuencia de que habíamos dicho que las contracciones uterinas es de una cada dos minutos o menos y tiene una duración de 60 a 90 segundos o más. O bien cuando el tono uterino está en reposo y puede superarse a los 20 milímetros de mercurio. La polisistolia también es una complicación o la hipertonía también es una complicación de la inducción con oxitocina que puede ocasionar, ¿qué cosa ocasiona? Hipoperfusión. Hipoperfusión útero-placentaria, ¿no? Una hipoxia fetal que puede conducir ciertamente a una rotura uterina o a un desprendimiento prematuro de placenta, un parto precipitado, o una hemorragia posparto. ¿Ya? Entonces es importante saber cuáles son las complicaciones de este medicamento. Asimismo, la administración de la oxitocina puede ser vía intravenosa, ¿no? También lo aplicamos nosotros vía intramuscular cuando hacemos el alumbramiento, ¿no? Una vez que si nos enfocamos en la tensión del parto, una vez que sale el bebé, ¿no? Y que revisamos que no hay otro, un segundo feto dentro, ¿no? Se hace la administración de 10 unidades internacionales de oxitocina vía intramuscular, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos en una tensión del parto. ¿Cuál es el propósito? Conseguir cambios, ¿no? Cambios en el cuello uterino y el descenso fetal. Si después de la administración existe una frecuencia mayor a 5 contracciones en 10 minutos o 7 en 15 minutos, debe detenerse su bus, ojo, ¿ya? Si yo estoy haciendo mi paciente, estoy haciendo una inducción con oxitocina y yo veo que las contracciones están siendo alteradas, presentándose en un rango de 5 a más, ya no administro el medicamento, le quito el medicamento a la paciente, ¿ya? Estoy ocasionando ahí una hiperdinamia en el útero. La respuesta será en base a la actividad uterina previa, el estado del cuello uterino y las diferencias individuales que se puedan presentar. ¿Cuál es la dosis oxitocina? Una ampolla de un mililitro que contiene 10 unidades internacionales que se va a diluir, ¿no? Se va a mezclar en una solución cristaloide, en este caso el incluido de sodio que se pueden por mí para poder administrar al paciente. ¿Cuáles son los riesgos del oxitocina? ¿No? A ver, si el útero tuviera cicatrices, como estamos hablando, una de las complicaciones ¿cuál puede ser? Una rotura uterina, una rotura interna por uso de oxitocina, incluso en multipalación. La intoxicación por agua ocasionando coma, crisis convulsivas o la muerte, esto es por una actividad antidiurética. ¿Qué significa esto? No entiendo qué se refiere con una actividad antidiurética. Como habíamos mencionado anteriormente, la oxitocina en sí tiene propiedades antidiuréticas. ¿Ya? Por ello, si se administra en altas dosis, es decir, más de 30 prioridades, por ejemplo, durante periodos ya sean prolongados, en soluciones hipotónicas, una de las complicaciones que puede producir es una hiponatremia, una hiponatremia sintomática, proceso de convulsiones, coma, ¿no? O una insuficiencia cardíaca, incluso básicamente hasta la muerte. Así que, la oxitocina hay que evitar la administración endomenosa sin diluir, ya que puede producir también efectos cardiovasculares graves, como la hipotensión, por ejemplo. Siempre hay que diluir la oxitocina, ¿no? Sobre todo se va a aplicar de forma endovenosa. Y entonces, como ya les indiqué, complicaciones de la oxitocina, que les mencioné hace un ratito, hiperestimulación uterina, parto precipitado, rotuluterina, ¿no? El abrupto placental, el sufrimiento fetal, hipotensión, intoxicación hídrica, son una de las complicaciones. La miotonía va a ser la rotura artificial de las membranas, ¿no? Va a ser necesario tener un registro de la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas. Puede ocasionarse un prolapso de cordón umbilical cuando no está encajado el producto o el feto. Ya, hay que tener bastante cuidado. Una cosa es rotura artificial y otra cosa es rotura espontánea. No hay hipotensión, la rotura artificial es cuando yo con mis deditos, ¿no? Con una pinza, ¿no? Con una gelita, ya depende de cada uno, ocasiono la rotura de las membranas coreomióticas. Y la rotura espontánea de membranas quiere decir que la misma paciente en su trabajo de parto sin trabajo de parto rompió sus membranas espontáneamente, ¿no? Sin ocasionar uno mismo la rotura de éste. Esa es la diferencia. Ahora, si nosotros queremos hacer un rabo en el trabajo de parto de nuestra paciente, una rotura artificial de membranas, hay que determinar diferentes parámetros, ¿no? uno, si ese feto no está flotando. Por ejemplo, si ese feto no está encajado, no está encajado, y más aún si está haciendo un prolapso de cordón, ¿no? Si cuando yo hago tanque y lo quito con no es cabeza y es cordón, entonces hay que estar alerta, ¿no? No voy a hacer una ruptura de membranas, porque ese efecto se me puede complicar esa parte, ¿ya? Entonces hay que evaluar esas cositas al momento de realizar una amniotonía. La amniotonía, como dije acá, conocida también con el nombre de amniorexis, consiste en la producción artificial de una solución de continuidad coriamniótica mediante un instrumento creado para ello llamado el amnioto. No siempre hay un amnioto no a la mano, ¿no? A ver si tenemos otro tipo de instrumentos como para poder realizar este tipo de procedimiento. Entonces, es un procedimiento de mucha eficacia para la inducción del parto cuando el cuello uterino se encuentra maduro, sin embargo, si el cuello no es adecuado para la inducción y los resultados no son buenos y con frecuencia van a terminar necesaria por falta de dilatación o por parto prolongado. Entre las ventajas está que el que acorta la duración de la inducción permite ver las características en sí del líquido amniótico y así detectar meconio y colocar un electrodo en el cuero cabelludo fetal para evaluar su bienestar. Sin embargo, se ha señalado que pueden aumentar la incidencia de infecciones maternas, fetales, neonatales, así como el prolapso del cordón umbilical, lesión fetal, RPM e infección materna. ¿Ya? Entonces, la inducción por la amniotonía, por ejemplo, se puede llevar a cabo o se lleva a cabo para acelerar un trabajo de parto. Ciertos estudios demuestran que aceleran el trabajo de parto espontáneo, en especial cuando tienen más dilatación. Puede ser usado de una forma temprana, cuando tengamos una dilatación de uno o dos centímetros, en donde puede reducir el trabajo de parto en cuatro horas, pero también aumenta el riesgo de infecciones o de prolapso de cordón. Durante partos anormales o lentos, el uso de este de esta técnica puede abreviar el trabajo de parto en un menor tiempo, pero puede haber el riesgo de infecciones como la cordia amniotonía. Entonces, hasta acá. Hemos evaluado, como ustedes pueden ver, queridos participantes, diferentes técnicas de lo que es la inducción del trabajo de parto. Vamos a resumirlo para que de esta manera se pueda entender mejor, si es que no se ha entendido de una forma clara. Primero, como habíamos indicado, vamos a regresar. las técnicas de inducción de trabajo de parto, de inducción y conducción, ¿qué medicamentos son los que generalmente participan en este tipo de procedimiento? Los úterotónicos, ¿no? Que es la oxitocina. La oxitocina que generalmente se aplica una ampolla que equivale a 10 unidades internacionales en un litro de solución salino de cloruro de sodio. Ahora, lo que sí no les dije, ¿no? ¿Y con cuánto va a empezar la dosis de la oxitocina para la paciente? Generalmente empezamos con 10 gotas cada 15 minutos, ¿no? Empezamos con un goteo de 10 gotas. Si yo veo que en 15 minutos mi paciente todavía no arranca una buena dinámica, no arranca esas tres contracciones que yo quiero en 10 minutos, le aumento el goteo hasta 20 gotas. ¿Ya? Pero si yo veo que con 10 gotas mi paciente agarra patrón con su dinámica uterina y le logra tres contracciones en 10 minutos, ¿no? Entonces, simplemente me quedo ahí y me planto ahí. Ya no le subo la dosificación de oxitocina. Máximo puedo llegar hasta 40 gotas. Máximo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante ver, por eso hay que estar vigilando a nuestra paciente. Hay que vigilar a la paciente cuando yo estoy administrando este medicamento, ¿no? Hay que contabilizar que sean 10 gotas en un minuto, ¿ya? Para que pase por 15 minutos y ver cómo está evolucionando su dinámica, ¿no? Si tiene una buena intensidad, su contracción, si tiene una buena duración, porque muchas veces tienen tres, cuatro contracciones y tiene una duración de 15 segundos, ¿no? Entonces, hay algo que no está bien ahí. ¿Ya? Entonces, eso es, hay que observar bastante cuando tengamos una paciente en trabajo de parte. Muy bien. Entonces, hemos visto la parte de la inducción, que el uso de la oxitocina. Hemos visto la parte de la maduración cervical, ¿no? La maduración cervical, ¿qué medicamento utilizamos acá? ¿Qué fármacos utilizamos en la maduración cervical? Las prostaglandinas, la prostaglandina E1, la prostaglandina E2, ¿no? La prostaglandina E1, ¿cuál es? La dinoprostona, la prostaglandina, perdón, esa es la prostaglandina E2, y la prostaglandina E1 sería el misoprostol, ¿no? El misoprostol que generalmente lo utilizamos para la maduración cervical. ¿Qué otras técnicas hay de inducción del trabajo de parto? Las técnicas mecánicas, que hablamos del catéter transcervical, hablamos de los dilatadores cervicales, ¿no? Hablamos de la amniotonía, la miorexis. Son técnicas que generalmente se mencionan, ¿no? como teoría, pero en la práctica en sí no son muy usadas por el personal de salud, ¿no? Básicamente, casi en su mayor proporción, los fármacos que utilizamos son los que acabamos de mencionar para la inducción del trabajo de parto, ¿no? O para una maduración del trabajo de parto. Muy bien. Entonces, ¿qué más hablamos? Hablamos también acerca de lo que es el test de BISHOP, ¿no? El test de BISHOP, como habíamos hablado, tiene diferentes parámetros que evaluar para de esta manera poder saber si nuestro service es favorable o no es favorable, ¿no? Si esta paciente es apta para poder aplicar alguna técnica de inducción durante el trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos generalmente lo presentamos? Casi los más conocidos o en los casos más comunes que se puede aplicar esto son los pacientes que llegan a las 40 semanas, ¿no? O a las 41 semanas de edad gestacional y no entran en trabajo de parto, ¿no? No empiezan con contracciones ni nada. Entonces, estos pacientes básicamente son candidatas para una intuición, para una maduración, perdón, para hacer una maduración cervical. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Ahora, por ejemplo, en el test de B-Shot que vimos por acá, a ver, aquí está. Vamos a hacer como un ejemplo, ¿ya? A ver, si yo tengo una paciente, una gestante, una gesta 2, ya, vamos a ponerlo, una gesta 2 de 39 semanas, ¿no? Por ecografía del primer trimestre que se encuentran no tiene antecedentes de cesárea, no tiene antecedentes de cirugías, ¿no? No hay polidramios, es un feto, un peso, un feto adecuado, un peso adecuado, ¿no? Un crecimiento adecuado para la edad de gestación. Entonces, ahí estamos viendo en ese ejemplo que esa paciente no tiene ningún riesgo, o ningún antecedente, o alguna contraindicación que no se le pueda realizar una técnica de inducción. Yo le evalúo, a la evaluación, encuentro una dilatación de 2 centímetros, ¿sí? una dilatación de 2 centímetros, con un cuello incorporado de un 30%, y una consistencia firme aún del CERN. Entonces, ahí recién se tienen un punto A, un punto, y una posición aún posterior con una altura de presentación menos 3. Entonces, ahí sumando mi B-SHOP, tendré una puntuación de 1, o sea, fatal, ¿no? Obviamente, esa paciente tiene un cuello totalmente desfavorable, un cuello que aún no es apto como para poder hacer esta técnica de inducción. Ahora, si yo tengo una paciente con otro tipo, otro tipo de escenario, ¿no? Paciente con dilatación, no sé, a ver, 5 centímetros, con una incorporación de 80%, una consistencia blanda, un cuello medio, por ejemplo, una posición media, ¿no? Y una altura de presentación menos U. Entonces, ahí yo tengo 3, 6, 3, 6, 8, 9, más de 9, casi 11. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, es una paciente que yo podría aplicar una técnica de inducción durante su trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener en claro lo que son los parámetros del test de Bishop y hay que saber utilizar, ¿no? También muchas veces nosotros tenemos nuestros asistentes cuando está en la fase activa, ¿no? Que estamos monitorizando y ni siquiera empleamos el test de Bishop, ¿no? A veces administramos el medicamento tal vez por querer salir de turno o por querer salir temprano, ¿no? O ya dejar bien el turno, le aplicamos el citocino o misoprostol a un servicio que le pido a la paciente, ¿no? para acelerar su trabajo de parto para que ya el bebé nazca. Entonces, no es en sí el procedimiento que se debe realizar el paciente, ¿no? Hay que evaluar, hay que evaluar parámetros, características de la pelvis, características de la dilatación, de la evaluación, ver sus antecedentes de esa paciente, su carne perinatal, qué riesgos tiene, qué riesgos no tiene, y en base a todo eso ya se puede tomar el manejo y la decisión estética, ¿no? Ahora, ¿cuándo se dice que es un fracaso de la inducción? Por ejemplo, ¿no? Si después de 12 horas más o menos de inducción con una dinámica adecuada, lo que habíamos dicho que es una dinámica adecuada, tres en diez, tres contracciones en diez, no se consigue, por ejemplo, que la paciente entre en la fase activa de parto con un cerebro mayor o igual a cuatro centímetros, estamos hablando de que ha habido un fracaso en la inducción del trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta también algo muy importante como obligando algo más al tema del día de hoy, lo que es el uso del partograma. ¿Ya? El partograma tiene mucho, tiene también que relacionarse con esto, porque ustedes saben que en el partograma ¿qué evaluamos? ¿Qué parámetros evaluamos en el partograma? Evaluamos primero, ¿no? Al inicio de nuestro partograma nos sale cuánto es el valor de la frecuencia cardíaca fetal que tenemos que estar evaluando cada treinta minutos, ¿no? Las características de las membranas, si las membranas están íntegras, si las membranas están rotas, lo que es en relación a la dilatación de la paciente, ¿no? Ahí vemos nuestra curva de alerta, nuestra curva de acción, nuestra curva según Friedman, ¿no? si nos acordamos de eso para ver cómo está yendo esa dilatación de esa paciente y eso también tiene que ver justamente con el test de bicho que podemos evaluar, justo están ahí los parámetros que tenemos que evaluar con ese tipo de test. Entonces, en este tipo de evaluación que nosotros tenemos, aparte de ver la dilatación, si está dentro de la curva de alerta, la curva de acción, vemos en relación cómo está descendiendo la altura de presentación del test, ¿no? Y que justamente eso nosotros lo dibujamos en el partograma y la altura de presentación como la dilatación es uno de los parámetros a seguir en ese tipo de puntuación. Asimismo, nos muestra la dinámica uterina que tiene nuestra paciente, si tiene tres contracciones en diez minutos, dos contracciones, una contracción o más de tres contracciones, ¿no? ¿Cuánto es la duración de la contracción? Que justamente hablamos acerca de las alteraciones de la dinámica uterina cuando se presentan cuadros de hiperdinamia, de hipodinamia uterina, que también tienen mucho que ver si esta paciente clasifica o no para un proceso de inducción durante el trabajo de parto. ¿Ya? Y por último está el tema de lo que es las presunciones vitales, ¿no? Funciones vitales como la presión, frecuencia cardíaca, temperatura, etc. ¿No? Entonces eso como algo adicional quería hacer énfasis como un recordatorio de lo que es el partograma que tiene algo de relación o importancia con lo que es este tema de la inducción o ese tema de las técnicas que generalmente se presentan durante el trabajo de parto. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan participar en relación a este test. Estamos adelante. A ver, ¿quién me dice? A ver si han estado atentos. ¿Quién me dice cuál es una de las complicaciones más graves en el caso de la administración de oxitocina? Cuando se hace un uso indebido de la oxitocina. ¿Cuál es una de las complicaciones más graves que nosotros podemos presentar con nuestra paciente? A ver, yo lo he dicho. ¿Cuál es? Si no puede activar su audio pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver, a ver, ¿alguien que ha escrito? Ya. Muy bien, Yacila Mendoza, la rotura uterina. Así es, una de las complicaciones más graves, más críticas, ¿no? Cuando se aplica este utero tónico de una forma descontrolada, vamos a decirlo, es la rotura uterina. Perfecto. Muy bien. A ver, mmm, si nosotros tenemos una paciente que no está en trabajo de parto, no está con dinámica, pero ya tiene 41 semanas de gestación, ¿no? ¿Qué técnica es la que empleamos con nuestra paciente? ¿Hacemos una maduración cervical primero o de frente hacemos una inducción con oxitocina? A ver, ¿qué dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles dos procedimientos se harían? ¿Qué? Voy a repetir nuevamente el ejemplo, ¿ya? Tengo una gestante de 41 semanas que no está en trabajo de parto, ¿ya? No trabajo de parto quiere decir que no está con contracciones, no tiene biodinámica, no hay dilatación, no hay incorporación, no hay nada, está en cero la paciente, nada, nada. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en este tipo de situaciones? Yo a esta paciente le realizo en una primera instancia lo que es una técnica de maduración cervical, ya sea con prostaglandina, en este caso con el misoprostol, o le hago lo que es dentro de una inducción con oxitocina. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es su respuesta? Yo, ¿qué opinan? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Sí. ¿Cuál A ver chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué creen ustedes que se hace? ¿Le induzco o le hago maduración? ¿Qué le hago a este paciente? ¿Qué le hago a este paciente? ¿Qué le hago a este paciente? A ver, vamos a dar la respuesta. Si yo tengo una gestante de 41 semanas, que no está en trabajo de parto, que no está con dilatación, con dinámica, con nada. ¿Cuáles son las dos opciones o cuáles son los dos procedimientos le realizaría a esta paciente? ¿Le hago una inducción con oxitocina? ¿Le induzco o le pongo su oxitocina con su cloruro y le paso el goteo? ¿O le realizo primero una maduración cervical para que el cuello se pueda reblandecer, puede empezar su proceso de borramiento y posterior a ello su incontrolación? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? En este caso, se realiza primero una maduración del cervix. Recuerden, como habíamos dicho al inicio de la clase, que la maduración cervical, ¿qué es? Acá justamente dice, es un procedimiento dirigido a facilitar el proceso de ablandamiento, borramiento y dilatación del cuello uterino. Bueno, entonces, si mi paciente, yo estoy diciendo con este ejemplo, que no está con dinámica, no hay cambios cervicales en esta paciente, obviamente no puedo administrar la oxitocina en una primera instancia. Porque la oxitocina se administra siempre y cuando haya dilatación, siempre y cuando haya cambios cervicales en esta paciente, ¿ya? Pero si no hay cambios cervicales, tengo primero que madurar el cuello. ¿Y cómo madura el cuello? Haciendo el uso de las prostaglandinas que habíamos hablado, del misoprostol, que es el más conocido, el más usado. Y una vez que logren el borramiento del cervix, la dilatación, ahí ya después de eso, podría utilizar la otra técnica que es la inducción con la oxitocina. ¿Ya chicos? Muy bien. A ver, otra pregunta. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya. ¿Cuánto era la puntuación del test de bicho, que tanto hemos hablado, ¿no? ¿Cuánto era la puntuación del test de bicho para poder decir que el cuello uterino o el cervix es favorable y que se podría aplicar esta técnica con ese tipo de test? ¿Cuánto tenía que ser la puntuación? ¿Mayor o igual a cuánto? ¿Mayor o igual a cuánto tenía que ser? ¿Cuánto tenía que ser la puntuación del test de bicho para poder decir que el cuello uterino o el cervix es favorable y que se podría aplicar esta técnica con ese tipo de test de bicho? Este, de preferencia, chicos. Está bloqueado el audio, dice. ¿No me escucha? A ver, ¿me escucha? Sí se escucha a mí. Ah, ya, ok. Se refiere a su audio de ustedes. De preferencia, tiene que ser mayor o igual a nueve, ¿ya? Mayor o igual a nueve sería un resultado más exitoso, más favorable, se podría decir. Cuando es un cuello desfavorable, o que va a ser una intucción fallida, tiene que ser el resultado menor o igual a seis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese básicamente serían los parámetros que nosotros utilizaríamos o los resultados que nosotros utilizaríamos para saber si es un cuello uterino favorable o desfavorable. Y en base a eso, aplicar una técnica de intucción, ya sea con lo que es la oxitocina. Porque este test de bicho se utiliza básicamente para la oxitocina. Ojo, ¿ah? Este test no lo estamos utilizando para el uso del misoprostol. O de cualquier otra prostaglandina. Sino, netamente para la oxitocina. ¿Y qué parámetros son los que vamos a utilizar en este test? Tal como lo estamos viendo en el cuadro. ¿No? En la imagen. Dilatación, borramiento, consistencia, posición y altura de presentación. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, espero que se haya podido entender la clase del día de hoy. En realidad es bastante importante porque es el día a día que nosotros vemos con la atención de nuestros pacientes, de nuestros gestantes. Y estos criterios hay que tomar para poder dar una buena atención, ¿no? Y evitar errores que puedan llevar a ocasionar complicaciones para la madre o para el niño. Muy bien. Creo que aparentemente todo está claro, ¿no? Lo cual en realidad me alegra bastante que haya podido ser en esta clase entendible para ustedes. Que me hayan podido comprender cada terminología, cada clasificación, indicación, ¿no? Que se realiza en este tipo de técnicas en el trabajo de parto de una gesta. Bueno, entonces, sin más acotaciones que aclarar, sin más indicaciones o consultas, les agradezco por la atención brindada esta tarde del día de hoy, queridos participantes. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.